La ponencia es denominada Mejorando la Calidad del Agua. Tenemos como invitada especial para el desarrollo de esta ponencia a la doctora Laura Hoover. Ella es catedrática de la Universidad de Tennessee de Estados Unidos y viene a compartir con nuestros estudiantes las experiencias que ella ha desarrollado investigando y trabajando fuertemente en diferentes países en relación a este tema. Sí, el tema de la calidad del agua es un tema que preocupa a nivel mundial. Es un recurso de gran valor, muy, digamos, necesario para la vida humana. ¿Por qué no decirlo? Pues indispensable para la vida humana. En ese sentido, valorar el agua como recurso es fundamental. Los estudiantes aquí están muy interesantes de mejorar los problemas del mundo. Yo también, porque estoy ingeniera, que yo quiero mejorar los problemas. Y aquí estoy para hablar de los problemas del agua. Este es un problema global, es un problema en mi país, es un problema en El Salvador. Y este problema tiene diferentes formas, en diferentes lados, pero nosotros podemos usar el mismo estilo de pensar por mejorar este problema. Para los estudiantes, yo creo que es muy importante entender cuál es la responsabilidad de un ingeniero por la sociedad en parte del agua. Ellos necesitan entender cómo son los contaminantes en el agua, las diferentes formas y cómo pueden decidir qué es la tecnología correcta para hacer la prueba y también para mejorar esta agua.